Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atención, ya puedes conseguir el código para, bueno, el código que nos dijeron que nos iban a dar por el 10% de descuento para Playstation Store Es válido hasta la mañana del día 26 de enero Para mí, muy poquito tiempo, la verdad solo nos dan este fin de semana para utilizarlo Lo que tenían que haber hecho, bajo mi punto de vista, es que este código no tuviera caducidad Por decirlo de alguna forma, Sony como bien os he dicho ha publicado los códigos de descuento del 10% para Playstation Store En la fuente de la descripción tenéis la lista de regiones en Europa Así que si sois de México, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, de cualquier otro país Y por favor, tenéis el código porque es tan fácil como entrar al blog oficial de Playstation de vuestro país O simplemente en la Store de Playstation 4 y ahí os dirá el código Pues si no os importa, decidlo en los comentarios y de qué países ponéis el código Y decir, este código es para este país Para así poder ayudar también a los usuarios a poder encontrar el código El código es válido para todos En España es el GKE22RKKC9 Lo voy a dejar en la descripción para que os lo podáis descargar y utilizar Recordad, desde ya mismo hasta las 10 de la mañana, hora española, el día 26 de enero Este es el uso que se puede utilizar Así que recordad, gracias a todos por estar ahí Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!